Que hay compañeros seguidores de TeamSTEMANIAX Hoy les voy a enseñar lo que es el scroll Para comenzar en el timing menu encontramos lo que es scrolling factor En primera que es un scroll Yo podría decirlo que es como enrollar la línea de tiempo en un segmento en específico Por ejemplo, esta línea que se encuentra desde el 111 al 112 Si yo quiero que se encoja, que efecto vamos a tener Vamos a tener algo similar o casi exacto a bajar el BPM Les voy a poner un ejemplo Tenía 224 Vamos a ver 240 Si yo quiero que disminuya el BPM a la mitad Va a quedar 120 Vamos a hacer una comparativa y veamos que es lo que sucede Si yo quiero que nada más 2 bits estén en 120 de BPM Entonces vamos a dejar el original de 240 Esto es como una contracción de lo que es el scroll Ahorita les voy a dar el ejemplo del scroll Para que vean que es muy muy similar Vieron lo que es bajo el BPM y aquí subió Ahora lo que queremos hacer con un scroll Es que tanto bajo Si yo le puse 240 que es el original Y lo bajé a 120 Y lo bajé a 120 Fue exactamente la mitad Del BPM Entonces vamos a ocupar la mitad del scroll factor .5 Y siempre por default el valor es 1 Entonces hay que regresar ese valor Ya tenemos este valor a .5 Y en 1 Lo que va a hacer es Va a enrollar esto a la mitad Como si fuera el BPM a la mitad Veamos Ya vieron que si se encogió a la mitad Que más podemos hacer con el scroll factor Podemos simular el efecto de stop Creando que esto de la distancia que se encuentra en el 111.5 Se enrolle hasta acá O sea que si Si hacemos un ejemplo Por ejemplo esta es la línea Ahora si que Ahora si que El tiempo normal Lo que hace es de aquí a acá Lo voy a enrollar Y se va a ir por acá Es un ejemplo No No sucede como tal Pero Es algo práctico Digamos El tiempo va a pasar por acá El tiempo va a pasar por acá Y se va a ir de este lado Entonces que es lo que sucede en esta parte Pues simplemente no sucede nada Es como si estuviera Si estuviera deteniendo las flechas Las que siguen de por acá Se detuvieron Ya que el tiempo va hacia acá Entonces una vez que lo regresemos En 1 Digamos que va a hacer esto Y va a regresar aquí A este punto Que es el 1 Y va a seguir su camino Vamos a hacer un ejemplo Lo dejamos en valor 0 Y va a actuar como un stop Vamos a agregar unas flechas para que vean Y verificamos ¿Vieron lo que pasó? Pasó primero esta flecha Y después esta Lo que hace un stop Es primero esta Y después prosiguen las demás flechas Lo que hace ahora un delay Es lo siguiente Es que pasa el tiempo Golpea la flecha Golpea la flecha Y después Sigue las siguientes Solo que hay que medir muy bien Cuando hacemos un efecto stop Y cuando hacemos un efecto delay Con lo que es el scroll También podemos ampliar Lo que es nuestra barra Del tiempo Vamos a darle un valor de 4 Entonces lo que hace Es que va a ampliar Todo esto Cuatro veces su valor Vamos a tener aquí Vamos a tener aquí una flecha Y después Un espacio muy grande Para que nosotros podamos Ingresar más flechas Vamos a poner muchas flechas juntas Para que vean Que es lo que sucede Cuando hacemos ese efecto Ok Ok Ya verificamos Que es lo que pasó Y entonces Es como Si aumentáramos El BPM Cuatro veces Su valor Y regresamos Al valor Uno Del BPM Esto nos sirve mucho Muchísimo Cuando queremos hacer Algunos efectos De animación Que vienen En las guías Intermedias Y Que Posiblemente A futuro Yo diga Que Más podemos hacer Con el scroll Ya que hay muchos Este Efectos Hay Este Efectos Que no sabíamos Que existían Pero Funcionan Con Valores negativos Nada más hay que Tener en cuenta Que Es lo que hace Y como Podemos manipularlo Mientras Suelta Ya les di Lo que es el Significado De lo que es el scroll Cómo usarlo Y pequeños ejemplos Ahora queda Ustedes En implementar Todas esas ideas Para que puedan mejorar Su step making Nos vemos en otros videos Chao Chao No No